Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Pues hoy nos hemos acercado hasta el pabellón municipal de Alcañiz porque queremos destacar en esta jornada deportiva el comienzo ya de la liga para los equipos de fútbol sala que militan en la tercera división. De los 16 equipos que componen este grupo, 8 son bajo aragoneses. El partido destacado de este fin de semana, el primero de la campaña 2017-2018, será el que enfrentará en Ijar, Alboca-Ijar ante el Favara, los dos equipos que han ascendido de la liga autonómica. El partido comenzará a las 6 de la tarde. Pero tenemos más deporte este fin de semana. Los amantes de la BTT tienen una cita también el domingo, prontito, a las 8 y media de la mañana, en Ijar. Una nueva edición de la cicloturista de esta localidad del Bajo Martín. Y también vamos a tener motor, en este caso, con una nueva prueba del campeonato de Aragón de Trial, que se va a celebrar en la matinal del domingo en Andorra. Comenzará a las 10 de la mañana. Y en cuanto a fútbol se refiere, vamos a destacar el partido del grupo cuarto de la primera regional que se va a jugar aquí en Alcañiz, en la ciudad deportiva Santa María, donde se enfrentarán el Sporting Alcañiz ante el Albarate. Esto es todo. Tan solo deseales que pasen un buen fin de semana. ¡Hasta pronto! Jimba y Tai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jimba y Tai. Drive Together. ¡Gracias por ver el video! Salgo 폭